Pueden más que empezar a hablar Cargar con ausencias que no paran de faltar Pueden más que empezar a hablar No acostumbrarse a olvidar No acostumbrarse a olvidar No acostumbrarse a olvidar Y ahora empieza a escuchar Que este ritmo te va a sacar Si quieres estar despierto Para lo que está por cambiar Porque lo que estás diciendo A quien le importa lo va a escuchar Porque lo que estás diciendo A quien le importa lo va a escuchar Y es que la zarza no es más parte de este juego Mira cómo empieza a girar Dejan verte buenos tiempos Dejan verte buenos tiempos Verás que no está todo tan mal Ah, 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 yeah Ay, yeah Ay, yeah Ay, yeah ¿A quién le importa lo va a escuchar? Porque es lo que estás diciendo ¿A quién le importa lo va a escuchar? Y es que la sacha no es más parte de este juego Mira cómo empieza a girar Dejan verse buenos tiempos Dejan verse buenos tiempos Verás que no está todo tan mal Pueden más que empezar a hablar Cargar con ausencias que no paran de faltar Pueden más que empezar a hablar No acostumbrarse a olvidar No acostumbrarse a olvidar Y ahora empieza a escuchar Que este ritmo te va a sacar Si quieres estar despierto Para lo que está por cambiar Porque es lo que estás diciendo ¿A quién le importa lo va a escuchar? Porque es lo que estás diciendo ¿A quién le importa lo va a escuchar? Y es que la sacha no es más parte de este juego Mira cómo empieza a girar Dejan verse buenos tiempos Dejan verse buenos tiempos Verás que no está todo tan mal ¿A quién le importa lo va a escuchar? A quien le importa lo va a escuchar Porque es lo que estás diciendo A quien le importa lo va a escuchar Y es que la salsa no es más parte de este juego Mira como empieza a girar Dejan verse buenos tiempos Dejan verse buenos tiempos Verás que no está todo tan mal Dejan verse buenos tiempos Dejan verse buenos tiempos Dejan verse buenos tiempos Dejan verse buenos tiempos